¿Quiere que le cantemos también la reina del sur aunque sea un marido? ¿Espera que no nos quiera un marido? Es que hay también la que se llama Pacas de Aquilo, compadre, no me quiera un marido. Las Pacas de Aquilo, bien, hermano. ¡Pantas, tres, pantas! 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 Hasta aquí no me escompo.